¿A qué vienes a buscarme nuevamente? Si me cortaste las alas, claro está Se le acabó el dinero y seguramente a mis brazos quieres regresar No te importo si me moría de tristeza o me cortará las venas, qué sé yo Te pido por favor que des la media vuelta y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones si te las pasas destrozando corazones? ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Que a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirven esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por inconveniencia Otra vez no me pasa ya me sirvió de experiencia No te importo si me moría de tristeza o me cortaste la vida No te importe la tristeza o me cortará las venas, qué sé yo Te pido por favor que des la media vuelta y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones si te las pasas destrozando corazones? ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Que a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirve dedicarme esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por inconveniencia Otra vez no me pasa ya me sirvió de experiencia